Gracias por continuar con nosotros, seguimos informándole más aquí en TN23. Vamos a enfocarnos en estos momentos en cómo algunas personas tienen pues aquella tradición de usar los primeros días de enero, ya que son muy propicios para las cabañuelas, que son una forma de predecir, por decirlo de esta forma, qué tipo de clima traerá cada mes del año. Por esta razón vamos a trasladarnos con Mabel Saucedo para que pueda ampliarnos detalles. Adelante. Para que nos den los detalles de cómo surgió estas cabañuelas y también cómo consiste. Claro, nosotros tenemos que pensar que todos estos elementos son propios de la cultura, de lo que se llama la cultura prehispánica e hispánica de Guatemala. No es una cuestión que sea basada en una realidad, sino que son conocimientos que se dan de manera empírica. Para eso nosotros debemos pensar de que lo que necesitamos es un referente acerca del tiempo y simplemente vamos a tomar como un referente el clima de los primeros días del año para especificar los 12, cómo van a ser cada uno de estos días, va a representar uno de los meses del año. Naturalmente sabemos, pues actualmente la ciencia moderna nos explica que todo esto solo es parte del patrimonio del pueblo, porque el futuro sabemos que no lo podemos conocer, porque básicamente el tiempo como lo conocemos actualmente va en función hacia adelante y todo lo que hacemos nada más es teorizar, especular, pero dentro de esto pues es muy interesante las especulaciones que hacían nuestros abuelos y nuestros antepasados. Es decir, pues si está el clima con mucho aire, pues va a ser un enero de mucho aire, un febrero que le llaman el mes loco, porque un día hace calor y otro hace frío, marzo pues extremadamente caliente, igual que abril y mayo, que comienzan con las primeras lluvias y así sucesivamente va terminando el año. Nosotros pensemos que actualmente lo que sí es cierto son los cambios dramáticos que tiene nuestro planeta producto de lo que es la revolución industrial y la expansión de nuevas formas de industria que contaminan el ambiente y que provoca cambios, eso sí, bastante fuertes en lo que es el medio ambiente y que tampoco son hasta el momento, pues nos basamos en lo que sabemos para predecir, pero al igual que las cabañuelas son circunstancias que el pueblo cree, más no están basadas realmente en la ciencia. Le agradecemos mucho por esta explicación y es que de esta cuenta creo que hay muchas personas que ya anotaron el día 1 como enero, el día 2 como febrero, día 3 marzo y hoy que estaríamos en abril y así sucesivamente, entonces luego estarán evidenciando si tuvieron o no razón en relación al clima de cada uno de los días, por supuesto a partir del día 13, cada mediodía para también conocer aparentemente cómo sería el clima de cada mes. Es la información que tenemos, una situación, como bien lo decía el historiador, un patrimonio intangible que no está asegurado científicamente, sin embargo es algo que se ha realizado a lo largo de la historia. Así que la información que tenemos, retornamos con ustedes. Excelente, muchas gracias por esta información, es un patrimonio definitivamente en el cual muchas personas pues lo siguen ejerciendo para poder conocer cuál es o cuál será el clima para los próximos meses. Ellos pues dicen de que no es posible conocer el futuro, conocer cómo será el futuro con relación al clima, pero muchas personas tienen esta costumbre de realizar el cálculo a través de las cabañuelas y pues muchos de ellos les han acertado, así que si usted cree y puede hacer ese cálculo, pues ya estos primeros días del mes de enero son vitales para conocer el tiempo en los próximos meses.